Grabando las nalgas de David Un video nalgón Un video nalgón, ahora sí Mira nada más Uy Que divertido Ay, ¿qué te gusta? Ay, claro que sí Me voy a caer ahora Por estar viendo la cara Tú guíame Te vas a caer de chombo Cállate Vamos con los escalones Uy, mira, mira, mira Yeah, qué bien